A partir de hoy los cubanos pueden acceder a la propiedad privada de inmuebles, un derecho del que los había privado la revolución hace ya casi 60 años. Sora Pitacoa. Néstor, por el momento solo quienes hayan pagado arriendo durante 20 años tienen derecho a comprar su casa. Con el acceso libre a internet y teléfonos celulares, Cuba parece estar regresando al capitalismo. Esta semana, luego de que el gobierno cubano permitió el libre acceso a celulares y computadores, agilizó títulos de propiedades privadas. Ya no se trata de un proceso centralizado, sino que los trabajadores estatales pueden solicitar sus casas directamente con la entidad donde trabaja. Por el momento la medida beneficia a los empleados que le hayan pagado al gobierno por arriendo de sus casas durante los pasados 20 años. La oposición asegura que no es tanto por su propia voluntad, sino por la situación insostenible del pueblo cubano. El propio gobierno ha tenido que de alguna forma hacer un pequeño cambalache en su manera de actuar para poder satisfacer estas cosas que está pidiendo el pueblo. Aunque algunos cubanos serán beneficiados, el problema de viviendas que mortifica a la isla sigue vigente. Porque para solucionarlo se necesitaría acerca de medio millón de casas nuevas.